Los crecientes escándalos por corrupción hacen cada vez más urgente una gran campaña de concientización y sensibilización sobre el manejo transparente de los recursos públicos. Desde el Senado surgen propuestas para fortalecer las penas contra funcionarios y particulares procesados por estos delitos. Para la mayoría de congresistas debe existir educación y una cátedra que reoriente la cultura contra la corrupción. La única cosa que yo creo es empezando a formar a los niños desde el hogar con los verdaderos principios de respeto por la cosa pública. Fomentar la cultura de la legalidad y por supuesto todo lo que tiene que ver con el tema de la financiación de las campañas que ya va a ser radicado un proyecto de ley en el Congreso de la República. Son medidas que pueden ayudar a frenar un flagelo que corrompe a la sociedad. Es que desde que nosotros no podemos hoy seguir legilando y colocarle 150 años de cárcel a cada conducta. Si es de la familia y es del hogar y no le enseñamos a los menores que la cultura de la legalidad y no la cultura del atajo y de la ilegalidad. Tenemos que empezar desde la educación que se le da a los niños y de verdad respetar todo lo que tiene que ver con los dineros públicos. Estas corrupciones tienen causas conocidas y si no se atacan las causas no se podrán modificar las consecuencias de lo que está pasando. También que se castigue al político y al empresario corrupto. La pena máxima para los corruptos es que les quiten la plata, que les quiten los recursos que ellos adquirieron de manera ilegal y fuera de eso que tengan que indemnizar al Estado. Eso sí le duele a los corruptos. No rebaja de penas. Segundo, centro carcelario, nada de que hacer por cárcel. Tercero, devolver los recursos. Pero también hay que pagar el daño causado. Exigir que quienes se roben los dineros los restituyan, restituyan los robados. Yo creo que eso podría ayudar a que la gente no siga robando tanto. Que los políticos tengan que tener toda la información pública, darla y si no la dan reciben sanciones severas. Y por otro lado, que las empresas que consigan contratos son actos de corrupción. Se les pueda declarar que ha adoptado el contrato sin necesidad de indemnización. Pero sobre todo, que los organismos de control investiguen a fondo. Los entes de control deben investigar a fondo, de llegar al final de las investigaciones. Y también nosotros aquí debemos elevar las penas a todas las personas que, por supuesto, entran a estos actos de corrupción. Sin justicia, sin organismos de control, es como los gatos o los ratones haciendo lo que les dé la gana con el queso. Por lo tanto, lo que tenemos que entrar a considerar profundamente es un cambio institucional a partir del 18. Y yo creo que también hay que pedirle a los organismos de control mayor eficiencia en sus investigaciones. Sanciones rigurosas que realmente permitan acabar con estos flagelos y estos fenómenos que hoy desafortunadamente no dejan sino mal parado al país. En Colombia la justicia es muy lenta, a veces los órganos de control son muy lentos frente a la necesidad que se quiera. Hay que fortalecer la investigación y se requieren adicionalmente ideas más novedosas para, por ejemplo, controlar todos los flujos financieros internos y externos de los corruptos. Porque ellos, planes por plata, hay que taparles la forma de acceder a esa plata. Desde diferentes bancadas se está planteando un pacto nacional contra la corrupción. Desde diferentes bancadas se está planteando un pacto nacional contra la corrupción.